¡Suscríbete! No les comenté en el anterior video En el cual, pues, jugamos otra partida Skywars, y básicamente, pues, estoy Bastante malo, ya saben, el clima Creo que sí les expliqué, o sea, es que soy tan Tonto que digo que no, ok, pues nada Chicos, nos tocó bastante bien, nos tocó Bastantes cosas, entre una de ellas, pues Una increíble espada, que vamos a repartir Amor, así que, pues nada, vamos a Lo que viene siendo cruzar la isla de nuestro Compi, y pues nada, aquí ya nos espera Que malito, a ver Ay, 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 y por qué me empujas hacia un lado A ver, estás muerto, ¿sabías? Hace como el doble del año Mi espada, que la tuya Así que, me bajaste medio corazón, o sea Con tu golpe, o sea, es una mierda Esa arma, creo que baja La espada que trae él, como es un hacha Es un hacha de madera Digo, de piedra, baja igual que Una espada De madera Lo hacen remas, pero yo sé Que no sé explicar, maldito, o sea A ver, es que estoy un poco nervioso, porque aquí están estos compis Bastante rudos, ahí están peleando A tope de power Creo que sí llego Creo que sí llego Corre O sí, o sí, nigga 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 Oh, sí, soy bien pro No sé por qué Por qué, por qué Estoy tan bueno jugando, maldito sea, y tengo bastante tiempo que no juego, creo que desde el viernes, básicamente porque los videos que están viendo ustedes son programados y pues acabo de hacer directo y pues graba estos videos básicamente para que tengan cuando estoy de vacaciones, pues se puede decir que vacaciones porque estoy con mis, con mis, con mis abuelos y básicamente lo que estoy haciendo pues son videos programados, espero que les guste chicos, que básicamente es como tipo de variedad que pues mucha gente me lo pide, o sea, durante lo que he sido el tiempo que llevo en YouTube, la verdad, tengo muy poquitos, partidas de lo que he sido multijugador y me encantaría pues meter unas, lo que he sido la práctica básicamente del PvP, ya saben que se me va bastante bien, no se me va muy mal tampoco, no se me va tampoco súper bien porque a veces me pasa que pues me matan, pero básicamente cuando estoy muy bajo de vida, que me hacen la rapiña y todo eso, así que pues nada chicos, vamos a quitar un poquito de bloques que básicamente me están, maldita sea, me molesta que sean basic chairs, ya lo he comentado en varios videos, yo pienso que en todos los videos que grabo aquí me molesta bastante que sean basic chairs, ¿por qué? porque los cofres son una mierda, este se va a poner a campear con el arco, no, a ver, a ver, oh maldito sea, ¿me baja vida eso? a ver, ¿me tiró con un arco o qué me tiró? a ver, pienso que no es buena idea tomarse, tomarse, es que este va a campear, ay no, maldita sea, ¿por qué siempre me tocan las partidas con puros campers? con puros campers me toca, maldita sea, a ver, vamos a cruzar por acá, es que este me va a estar tirando con bolas de nieve, quédate ahí, madafaka, está con las bolas de nieve en la mano, que parguela, voy a quitar bloques básicamente para hacerle lo que voy a decir un puente hacia arriba, ustedes van a decir, oh estás loco, cómo vas a hacer un puente, ahorita van a ver, ahorita van a ver, ahorita van a ver, y sirve que lo distraemos un poquillo y sirve que hace puente hacia acá, así que pues nada chicos, vamos a movernos por acá, creo que las bolas de nieve no bajan lo que voy diciendo vida, pero en PC, creo que en este servidor de Hypixel, creo que si bajan en PC, aquí no sé, la verdad, el caso es que, pues aquí ya saben que con la comida se regenera la vida igual que las anteriores versiones, básicamente porque ya saben que los plugins y todo eso, pues no se han actualizado, básicamente porque el Pokémon sigue, pues en su apogeo viejito, a ver, ahorita sea, muérete madafaka, ahorita sea, es que, es que, es que en veces soy tan bueno, en veces soy tan fucking bueno, que no sé por qué, ay maldita sea, maldita sea, no, no vamos a perder, maldita sea, no, ya estoy bien muerto, maldita sea, no, no puede ser, y pues nada chicos, vamos a ver qué tal nos va, probablemente no ganemos la partida, pero simplemente la voy a jugar para ver qué tal nos va, así que vamos, perfecto, vamos a agarrar todos los bloques, toda la comidita, básicamente en este mapa se usa bastante que te vas a la otra isla rápidamente, porque ya saben que están interconectadas, básicamente porque si pegas un pequeño salto, llegas a la otra isla muy rápido, así que, pues nada, tenemos que equiparnos muy rápido, perfecto, nos equipamos rápido, rápido dije, vámonos, 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 vámonos con el arco en la mano, eh, este se cree, se cree a yearging, oh maldita sea lo llegué, uh, tiene mucha suerte, tiene mucha suerte, a pesar de todo tiene suerte, a ver, maldita sea, ahí está, perfecto, perfecto, vamos a ir para allá, vamos a ir a la siguiente isla, se sube, se sube, tengo mejor arma que él, no, 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 bátalo, 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 oh, el rectazo, oh, lo mate, el que se me escapó, básicamente el que esté en el centro, vamos a ir para adentro, vamos a ir para adentro, vamos a ir para el centro, oh, no, malita sea, no, 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 no Gracias.